Hola a todos los niños de San Bernardo, bienvenidos a la ciudad de los niños, a la mejor ciudad especialmente para ustedes en su vida. Hoy, junto a mi amigo Bernardín, les tenemos un especial de película de Zumbaquita, así que a prepararse, a ver el espacio, a buscar una botellita con agua y comenzamos, ¿cierto Bernardín? ¡Excelente! ¡Vamos! DJ, a la una, las doy a las tres. Comenzamos con el calentamiento, mientras vamos escuchando para ver qué canción es, para qué película, ¿sabes qué película es? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Partimos con el calentamiento! ¡Fansando Bernardín! Recuerden que estamos en la ciudad de los niños para todos ustedes. ¡Esta! ¡Arriba! ¡Brasos arriba! ¡Esto de nuevo! ¡Seguimos marchando! ¡Seguimos marchando! ¡Vamos niños en la casa con toda la familia! ¡Eso! ¡Eso! ¡De qué película esperamos! ¡Eso! ¡De qué película esperamos! ¿Las conocen? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mira! ¡Una! ¡Una! ¡Va! ¡Una! ¡Seguimos! ¡Eso! ¡Estiramos arriba los brazos! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Arriba! Seguimos marchando. Esto. Pasamos. Hombros, movemos, ven aquí. Recuerden que estamos en el calentamiento de la ciudad de los niños. Estamos en un parís. Esta. Ojo acá, mira, una y una. Una. Esa. Muy bien, ven aquí. Sigo. Arriba, tiro. Razo. Sigo. Mira. Y adelante. Vamos, ven aquí. ¿Y adivinaron la película? Esto. Es la película de Coco. Arriba. Manita arriba, saltando. Recuerden que estamos en el calentamiento. Vivo, saltando. ¿Cómo estamos pensando? Una, una y una. Esta. 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 Arriba. Ir lo. Seguimos en el calentamiento. Mestratín. Seguimos, niño en la casa. En el calentamiento. Esta es la canción favorita de los niños de la casa. Muchito arriba. Esto. Recorremos la casa saltando, vamos. Esto. Muy bien, así seguimos. Ahí, ahí nomás. Seguimos. Doblamos, mira, rodillas. Arriba. Seguimos con la movilidad particular. Esto. Y go. Con el calentamiento de hoy de la ciudad de los niños. Arriba, arriba, arriba. Mira, una, una. Esto. Seguimos. No, pierdo. Mira, pude estar. Vamos a ir a mi de esto. Vamos. Seguimos. Saltito. Lo último saltito. Desde el camino de subpartir. Bailan todos los niños de su familia. Vamos. Vamos. Seguimos por toda la casa. Vamos saltando. Uh-huh. Estamos en zumba aquí para toda la familia. Vamos. Uh-huh. Vamos. Vamos. Una y una. Vamos moviendo atrás. Espa. Vamos con la guía. Vamos a ir marchando. Vamos. 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 Hoy es un día especial para los niños. Se puede poner su caja favorita, ¿cierto? Por ejemplo, ¿tú de qué estás vestido hoy? ¿De qué? Del perro que voy a otro. ¿No? Ah, de super pop. De super pop. De super berlardín. Excelente. Muy bien. Vamos, vamos. Seguimos. Vamos. Mira. Uh-huh. Seguimos. Seguimos con el especial de película. Mira. Una, una, dos. Una, una, dos. Vamos. Vamos a ver así. Compartan con más amigos para que nos vean más niños hasta el renazo. Eso. Sigo. Bailamos en familia. Súpa aquí. Mira. Me muevo. Giro. Seguimos. Eso. Giro. Mira. Vamos a ver así. Esta. Giro. ¡Excelente amigos! Vamos. Y los niños de la casa, ¿cómo le hacen? Cambiamos. Mira. Una, una, dos. Una, una. Giro. Dos. Sigo. Mira. Una. Saco. Metanil. Dos y dos. Al otro. Mira. Giro. Mira. Giro. Con la pestaña. Ahora. Esta. Vamos. Metanil. Ahora. ¡Uh! Ahora. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Nos vemos! Pegado. Arriba. Pegado. Arriba. Pegado. Mira cómo lo mueve. Vamos a la cintura. Giro. ¡Eso! Muy bien. Fernández. ¡Qué prendido! Otra. Adelante. Adelante. Ahora. Arriba. ¡Uh! Arriba. ¡Uh! ¡Arriba por ti! ¡Uh! ¡Eso! ¡Excelente! Mira. Escucha esta acción. ¿De qué película será? A ver. ¿La conoces? Vamos. Corriendo. Corriendo. Energía para toda la familia. ¡Eso! Arriba nos. Mira. Dos y dos. ¡Eso! ¿Ya la descubrieron o no? ¿De qué película es? Hola, Lino. Mira. ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Ojo aquí! Mira. Bajo el mar. De nuevo. Bajo el mar. ¡Eso! Arriba. ¡Eso! 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 Un poquito para el lado. ¡Eso! ¡Eso! Me quedo ahí. ¡Eso! Esto es como el mismo de reggaeton. ¡Vamos! Compramos arriba dos. ¡Eso! ¡Muy bien! Compramos uno y uno. ¡Manchito arriba! ¡Eso! ¡Vamos! Bajo el mar. Ahora abajo. ¡Arriba. ¡Arriba. ¡De nuevo! ¡Mira! ¡Esa! ¡Ole y todo el mar! ¡Mira! ¡Ole y todo el mar! ¡Siguido! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Como el reggaeton. ¡Arriba! ¡Eso! ¡Como el chiquiñeo por ti! ¡Arriba dos! ¡Dos y dos! ¡Eso! ¡Yuhu! ¡Buena ayuda! ¡Mira! ¡Bajo el mar! ¡De nuevo! ¡Ahí me quedo! ¡Esta! ¡Dos y dos! ¡Mira! ¡Holita! ¡Muy bien! ¡Esa! ¡Muy bien ahí! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Corriendo! ¡Esa! ¡Me lavo el cuerpo! ¡Bajo el mar! ¡Vamos a matar los pies! ¡Eso! ¡Vamos! ¿No se escucha muy bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Seguimos! ¡Ya está! ¿Qué película es la que no sé? Más o menos A ver ¡Uy! ¡Se parece! ¡Uuuh! ¡Los niños! ¡Esa! ¡Los niños! ¡Con mucha energía! ¡Igual que los niños! ¡Vamos! ¡Todo bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta! ¡Arriba! ¡Saltito! ¡Vamos! 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 ¡Banana! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Woohoo! ¡Vimos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Al lado! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Descansamos un ratito! ¡Porque ya no es tu río todo el rato! ¡Vamos! ¡Arriba de nuevo! ¡Esa! ¡Mira! ¡Mantamos! ¡Mantamos rodillas arriba! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga el río todo el río! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Banana! ¡Banana! ¡Esa! ¡Aquí le gustan los niños! ¡Vamos! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una y otra! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Mira! ¡Una y otra! ¡Eso! ¡Mira adelante! ¡Muy bien! ¡Mantil! ¡Aven los niños de la casa! Eso, muy bien La familia que está ahí bailando Con nosotros Vamos Aquí Eso, recortemos la caza Uh Están dando el matiz Está, muy bien Seguimos ¿Qué le dirá tu mamá? A ver Marí ¿Los niños quieren ir a tomar agüita en la casa? Podemos tomar agüita Un ratito Eso Vamos, Marí ¿Esto te lo sabes? Sí, mira Como zombie Eso Abajo Eso Clásico de familia Vamos, seguimos Uh Y con los bracitos Hacia atrás Vamos Eso Vamos Y Marí 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 Esto Abajo Nos damos los pies Uno Una y una Esta Con los bracitos Para atrás Vamos a ver Como lo están haciendo Sus caldas Muy bien Vamos Y Tocamos los pies Al otro lado Y Marí Abajo Una y una Vamos Clásico de familia Clásico de la fiesta Vamos Con las manos para atrás Vamos Disculpa este video Para que más niños Nos puedan ver Y Sacamos los pies Abajo Eso Abajo Muy bien Eso Vamos Seguimos con los clásicos De película Comparte esta publicación Para que lo vean más niños Vamos Y esta Canción ¿Cuál será? No sé ¿Cuál será? No sabe Vamos a tomar Nuestra guitarra El cielo Nuestra Subtú Vamos Eso Abajo Mira Arriba Abajo Ya lo escuchaste Y tú me traes Un poco loco Esto ¿Qué se ha vuelto? Un poco loco Eso Vamos Más rapidito Más rapidito Más rapidito Mira Un poco loco Un poco loco Eso ¿De qué película es mi jardín? De cojo De nuevo De nuevo De nuevo Esto Y saca Mira Arriba Esto Abajo 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 Adelante Excelente Atrás Muy bien Me quedo ahí De nuevo Un poco loco Vamos 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 De energía Toda la familia Vamos Subtú Abajo 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 Cambiamos Recuerde Que estamos En la ciudad De los niños Con Subtú Abajo Muy bien Un aplauso Arriba Esa Esto no es de película No me importa Vamos Es la canción De los amigos No buscan los gatos Venga Una 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 Adelante Mira Atrás Al lado Mira Al otro Esta Pero Pero ¿Qué es lo que Quebra Vamos Arriba Una Una Recuerde Que estamos En Zopatis Para los más Chiquititos De la casa Arriba El carro El carro El carro Delador Adelante 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 A la pantalla De tu celular Adelante 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 Dos y dos Cambio Por Bernardín Dos y dos Eso Adelante En la ciudad En la ciudad De los niños Que son Bernardos Para los más Chiquititos De la casa Adelante Muy bien Venga Tu goleador Esta Adelante Adelante Me quiero ir Dos Vamos Vamos Pero ustedes Lo que quieren Es El gatubilador Arriba Una y una Esta Vamos Saben Quien es El gatubilador Eso Adelante Lo bajamos bien En familia Con su bragui Atras Dos y dos Mira Dos Eso Vamos Seguimos Dos Seguimos El nariz Y El gatubilador Arriba Eso Muy bien Con qué lado Con qué lado De la casa Vamos Siguiente canción Congelados Nadie se mueve Guau Venga Martín Mira Yo te quiero decir Que los niños Han sido Los héroes Desde este momento Porque se han quedado En su casa Así como Lo dice la canción Vamos Esto Mira Ahí está el coronaví Eso Los niños Van a pedir Usar Mascarilla A la parte La boca Vamos A la que se dudas Eso Muy bien Vamos Arriba Exacto Los amigos Ya vamos De ahí Mira Seguimos Eso Un saludo A todos A todos Los niños Que han estado Ahí Aguantando Tanto Vamos Puedes Ese día Que te quedas Para todos Vos Quédate en casa Mira Al otro Esta Mira Ahí está el coronaví Eso No hemos cuidado Por tanto tiempo Vamos Quédate en casa Vamos Mira Arriba Excelente Estás listo Estás listo Estás listo Estás listo Vamos Mira Todas las primeras Estás listas Y atrás Todos Estás listo Vamos Quédate Un saludo Eso Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí No vinimos Por eso Todavía Tiene que salir De la casa Y hay que cuidarse Sí Que el cuerpo Mira Eso Quédate en casa Comenzate Bien Vamos Arriba Hey Arriba Bien Esto Vamos Que los niños se queden en su casa todavía Porque son los dos Y Mira Vamos Cortate Eso Me quedo en la casa Ayudando a mi familia Haciendo las tareas Esta Uh Uh Te pido ahí Arriba Esto Muy bien Hey Uh Esto Yo me quedo en casa Ayudando a mi familia Uh Seguimos Esta es la última parte De nuestra clase De Zumba Aquí Así que Atentos Muchas gracias Por acompañarnos Siempre Arriba 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 Esta canción También es de película Así que Ojo Con esto Nos despedimos Arriba Fernanda ¿Sabes qué canción es? Qué felicidad ¿Eh? Sí ¿Pero cuál es? O está hecho muy llanto Está hecho muy llanto ¿Cuál es? Sí ¿Te refieres a Trozo? Bien Ya La adivina Vamos Vamos arriba Esto Una de las dos Porque era modana Abajo Eso Arriba Al otro lado Mira Tiro Hacia el lado Nos vamos Como Ana Al otro lado Bresa Ativa Padre Sergio Te ayudo En ti Si no tengo a nadie Que me ayude Les partimos Una silla O una silla Vamos Estiramos Vamos Al otro lado Estiramos Muy bien ¿Verdad? Bien Excelente Estiramos Brazo adelante Al otro lado Estiramos A la silla Al otro lado Estiramos Excelente Arriba Mira Tiro Un parque Tiro Pero me quedo Abajo Un parque Un parque Arriba Arriba Y tiene un brazo Bien arriba Y abajo Tiro 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 Excelente Clase La de hoy Muy bien Un aplauso Para todos los niños Que están en su casa Para todas las familias Que nos vieran a hacer un poquito Bernardín Oye Un abrazo a todos los niños Que nos vieron en Zumba Kid En la ciudad de los niños A esos niños que fueron superhéroes Durante esta pandemia Así que le mandamos Todo nuestro cariño Todo nuestro amor Besito Nos vemos Cuídense Quédense en la casa Adiós Un abrazo a todos los niños Un abrazo a todos los niños Un abrazo a todos los niños